¡Festejá el Día de la Niñez en Paseo del Fuego! Con tu factura de compra desde 5.000 pesos, te obsequiamos una tarjeta con 500 pesos de crédito para jugar en Playland Park. Además, por cada 500 pesos de compra, participás en el sorteo de 3 órdenes de compra de 5.000 pesos en Chiqui, Mimo y Owoco. Tus compras en el shopping siempre tienen premio.